La chica del bosque llegó para calmar mi mente e impidió que cayese en una espiral de tristeza Estaba quemado por la ciudad y me marché Abandonándome en las sierras por la carretera Un amor que importa te llevará donde quieras El mundo gira tan rápido que nada importa Fue la chica del bosque la que abrió mis ojos Honestamente puedo decir que la naturaleza Está más allá de cualquier explicación Y algo tiene que cambiar Quiero desaparecer y aparecer frente a sus ojos Y encontrarnos solos allí en el bosque Donde habrá un sendero que decidamos tomar Un amor que importa te llevará donde quieras Un amor que importa te llevará donde quieras El amor que importa te llevará donde quieras Un amor que importa te llevará A justicia, la naturaleza Una es una que importa te llevará donde quieras